Vamos a hablar de Aerolíneas Argentina, de un proceso que parece ir camino a la disolución total, donde nadie quiere conducir este conflicto, donde pareciera ser que al gobierno le queda cómodo, también dentro de la bronca generalizada, en el marco de un proceso de privatización. Esto también hay que marcarlo, digamos. Ahora, en este marco, fíjese la historia cercana nada más. Vayamos al día 30, el día 30 con un paro general en el transporte, donde no hubo vuelos en todo el país, llegamos al fin de semana, nos encontramos el fin de semana con la sorpresa más grande. Cinco vuelos internacionales, dos a Europa, dos al Caribe, que terminan suspendiéndose por falta de matrícula de los pilotos. Una cosa absolutamente increíble, se vencieron las matrículas. Claro, hay un conflicto muy grande donde están los aeronavegantes y están los pilotos. Juan Pablo Brey y está también Pablo Viró, que son los más indicados como los ejes de este conflicto, pero de repente un fin de semana, como decimos, que se deja más de 2.600 personas en la calle, a pie, digamos, fuera de los aviones, y llegamos a un día lunes. 26 vuelos que se han paralizado en el día de ayer, ¿sí? Acá el enojo de la gente ya es absoluto, los conflictos parecen sumarse, digamos. Hoy de nuevo, cinco vuelos se han suspendido producto de la misma situación, ¿sí? Han dejado vencer las matrículas correspondientes, no se están renovando. La realidad es que hay una desida muy grande. El gobierno en esto, ¿en qué se encuentra? Se encuentra en un proceso de privatización, con muchas opiniones, como la que dio, por ejemplo, ayer el expresidente Mauricio Macri, donde entiende que el mejor escenario para privatizar a la línea argentina es la quiebra. O sea, no hay mejor escenario porque hoy, así planteado como está, con 11 gremios, con una conflictividad permanente, con un exceso de empleados, ¿quién va a querer comprarla? Como decía algún economista el otro día, gratis es cara. O sea, nadie quiere aerolínea argentina así planteada como está, con un déficit permanente. Ahora también se entiende que no se puede seguir tolerando este déficit permanente. Hace falta, y lógicamente nos hace falta aerolíneas en el país. Ahora, ¿es esta aerolínea así planteada como está la que necesitamos? Bueno, sin duda que no, ha sido un obstáculo y lo único que ha logrado es que se vayan, ¿no es cierto?, líneas aéreas de la República Argentina. El cuasi monopolio que se armó a raíz de esto hizo que nos abandonen Latán, hizo que nos abandonen Norueguian. Bueno, hoy se le empieza a dar mayores libertades a las low cost, se le permite 7 estacionamientos en aeroparques, se le permite pernotar, con lo cual van a mejorar el servicio, se le permite abrir rutas con mucha simplicidad, se le permite manejar tarifas y manejar tripulaciones, se le permite a los vuelos internacionales hacer vuelos de cabotaje locales con gente extranjera manejando los aviones y con tripulaciones extranjeras. Bueno, hoy se empieza a dar una apertura de esta naturaleza. ¿Cuál es el futuro de la aerolínea? Y hoy nadie se riesga a saberlo. ¿Por qué? Porque la tensión es cada vez mayor, la dirigencia gremial se cree cada vez más fuerte y hay un gobierno que es capaz de muchas cosas, entre ellas capaz de avanzar en un desguace de aerolíneas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Lo que no se puede tolerar más es que usted desde el día 30 ahora haya tenido todos los días un conflicto distinto, que viajar con la aerolínea argentina sea una lotería y que encima una aerolínea que la usan el 20% los argentinos termine siendo carísima para todo el presupuesto con un déficit permanente. Esto es lo que no se puede seguir dando. Cuidado, hoy el conflicto está desbordado, ha llegado a límites insostenibles, hay que ver qué pasa, es un final abierto.